12 años cada vez está más exigente, la puntualidad de los guerreros y combatientes deja mucho que desear, esta vez los capitanes no estuvieron al iniciar el programa. ¿Dónde están los capitanes? Los cap... Los conductores de esas guerras, vamos a ver la polémica que se vivió en el programa, después de que los capitanes de los equipos llegaran tardes. Esto no pasaba cuando eran cobras y leones, esto no pasaba, ok. Pero resulta que acá no quedó, resulta que Pancho se animó a hacer una bromita de esa triste situación y ¡brum! Una chipita mariposa terminó como una bomba, vamos a mostrarles. La competencia en eje de 12 años cada vez está más exigente, la puntualidad de los guerreros y combatientes deja mucho que desear, esta vez los capitanes no estuvieron al iniciar el programa. ¿Dónde están los capitanes? Los capitanes... Ahí están, están bien, están bien, con ganas de competir, con ganas de competir, Mr. G. ¿Dónde están los capitanes? No, y hoy hay premio. Hugo y Patricio explicaron la razón por la que no estuvieron desde el inicio. Sí, no, totalmente, y yo no llego tarde, yo estaba acá todo el rato, pero para entrar, ¿dónde está? No, la pregunta es, ¿dónde han estado al momento de iniciarse el programa? Sí, me fui al baño porque le pedí permiso al productor y me lo dio, así que por eso fui. Y si no, que el productor de juegos me lo diga. ¿Quién es el productor de juegos? Pepe Lucho, el productor Pepe Lucho. Bueno, vamos a escuchar a Patricio. Patricio, por favor, respondamos la pregunta de Mr. G. ¿Dónde han estado? ¿Dónde has estado? De igual manera, cuando empezó el programa yo estaba parado acá. Cuando Hugo estaba acostado a José Lili, me permitió pedir al baño, él dijo, me voy a lavar los dientes al toque vengo, y fui a poner los dientes. Los dos al baño, justo. Yo me fui a lavar los dientes y estoy acá, pero va a empezar el programa y estoy acá. Ok. Al escuchar los descargos de los capitanes, Pancho intervino. Giovanna San Miguel lo puso en su lugar por la broma. ¿Todo bien, entonces? Mientras resuelven eso, ¿me voy a lavar los dientes rapidito? Ah, por cachoso. No, no, a ver, a ver. 300 puntos menos por gracioso. A ver, por eso es que después esos chistes malos, en pleno de una molestia, a ver, ¿qué opina Hugo sobre el comentario que acaba de hacer Pacho? ¿Chiste malo lo mío o lo que dijo Pato? ¿Pero por qué tomas eso como un chiste? ¿O lo que dijo Pato? ¿Me voy a lavar los dientes antes que comience el programa? Pero eso ha sido verdad. A ver, que uno sea, todos lo toman como un chiste. Renzo, por eso después se quejan. Patricio ha ido a lavar los dientes y acaba de decir con permiso de coala. Hugo también se ha ido al baño. No le hemos preguntado para qué, porque no es nuestra incumbencia. Y luego Pancho sale a decir, ¿me puedes lavar? O sea, además, ¿quién te ha dado el necrono? Giovanna, Giovanna, por eso, por eso Panchito. No, pues. Por eso Panchito no es capitán. No me importa, no me importa si es capitán o no. El tema es que todos lo toman a la broma en un momento donde estamos, estamos, no entiendo. Pancho no entendió cómo es que Patricio pidió ir al baño antes de empezar el programa. El capitán de los guerreros no se quedó callado. ¿Cuál es la diferencia? Yo no estoy hablando de Hugo, estoy diciendo... ¿Por qué te has burlado de Patricio? Es que me parece insólito. ¿Quieres que te diga? Me parece insólito que hace un par de días atrás, Santiago llegó atrasado porque tenía un permiso de una chamba, hicieron todo un drama, nos descontaron puntos. Y ahora el capitán de los guerreros dice, me voy a lavar los dientes, no hacen nada. Esto me parece insólito. Ahora, Patricio, te voy a contestar. Yo estoy exactamente igual que Hugo. Hemos llegado tarde, la pregunta. Los dos le hemos pedido permiso al productor. ¿Por qué tú vas al micro a querer dejar entrever al público como si hubiera un favoritismo hacia mí? Ok, yo llegué tarde y Hugo no. Si hay sanción para mí, hay sanción para Hugo. ¿Debería haber sanción para Hugo? No, porque los dos pedimos permiso y los dos hemos estado puntuales acá a nuestra hora. Que yo tenga que pedirte permiso a ti para ver a qué hora voy a comer, a qué hora voy a lavar los dientes, a qué hora me voy a cortar las uñas. Es un tema mío. La cachita, la cachita. La producción le dio a elegir a los competentes si suspendían a Pancho o le restaban puntos por aquella broma. Resolvemos, se suspende a Pancho o se quita los 200 puntos. Ya dijo Hugo ya. Que decida el equipo, que decida todo el equipo. Eso es, obviamente quieren tenerla fácil y que yo decida. Bueno, todo el equipo, todo el equipo. Decida todo el equipo. Bueno, a ver chicos, venga. Vamos a ver. A ver, decida, decida. Bueno, lo bueno es que nuestro equipo está fuerte, sabemos los competidores que tenemos y ya tenemos una decisión, Mr. G. Así ya, quítanos los puntos nomás, Mr. G. Sí. Tenemos que aceptar una vez más que nos quiten los puntos, Mr. Vamos a recuperar. ¿Qué puedo hacer? Así es, Hugo. Lo podemos recuperar. El equipo decidió, entonces, que se le riepe. Tenemos que hacer lo de los días anteriores. Ganar jugando, porque es la única manera que podemos ganar nosotros. Contra todos y contra todo, como siempre los compañeros. Por supuesto. Ay, me quedé un poco confundida, porque, a ver, sí, claramente se estaba tratando de solucionar un problema, porque no es lo idóneo que los capitanes no estén cuando se ha inicio el programa, pero me parece que Pancho solamente quiso hacer una bromita mal tomada, la bromita mal tomada, pero bueno. Lo que nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!